Claro que sí, mis queridos amigos, ya estamos en cabina para compartirles otro bonito tema de Sansa, 15 Super Sansas, colección de 1983, así se titula este bonito acetato, y vámonos con esto que dice que suena así. ¡Gracias! Quiero pensar en tus besos, caricias y abrazos, y pensar mucho en ti. Hoy quiero que salga el sol todos los días que pase junto a ti, que aunque sea un momento yo detenga mi vida para pensar en ti. Pero hoy quiero hacer una pausa y acordarme de ti. No quiero empezar en problemas, motivos o causas que me alejen de ti. Y como me hagan el tiempo, regresar al momento en que te conocí, para estrecharte en mis brazos y sentirte bien cerca, cerquitita de mí. Hoy quiero hacer una pausa, hoy quiero pensar en ti. No quisiera que te fueras de mi pensamiento, quisiera llevarte conmigo en todos mis momentos. Hoy quiero hacer una pausa, eso quisiera yo hacer, hoy quiero pensar en ti. Tus besos y tus caricias hicieron tanto en mí, que acabo de tanto tiempo, sigo pensando en ti. Claro que sí, otro bonito tema de salsa, salsas de colección de lo que tengo aquí, en mi pequeña casa. Una cabina, un bonito acetato titulado 15 super salsas de colección de 1983. Así, así, caprichoso mandarín y el mundo maravilloso de los acetatos. Para todos ustedes desde Pachuquita la Bella, claro que sí, desde esta pequeña cabina. Vámonos con otro tema y suena y dice así, claro que sí. Gracias. 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 Gracias.